... Aquí está don José Luis Montaña. Oiga, nosotros deberíamos que haber andado con parca, con esta niegue en la zona central de Chile, con este frío, yo me saqué la parca solamente por el estudio. Si el frío que hace, señoras y señores, por favor, se lo encargo. ¿En qué parte del cuerpo es más común la obstrucción de las arterias periféricas? Las arterias periféricas, las partes más comunes, por ejemplo, son en el estómago, en la cabeza, en las piernas. O sea, básicamente es una de las más comunes, que es la obstrucción. La enfermedad arterial periférica afecta con mayor frecuencia a las piernas. ¿Y en qué consiste la enfermedad arterial periférica? Lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa, tiene que ver con una obstrucción. Es decir, las arterias se comienzan a estrechar y es más difícil que fluya la sangre, que es rica en oxígeno, que es rica en nutrientes, y la sangre tiene que llegar hasta la punta de los dedos de los pies. Uno de los síntomas más característicos cuando las personas tienen, por ejemplo, una enfermedad arterial periférica, es un cansancio desmedido. Se me ocurre preguntarle, ¿qué son las arterias coronarias? Las arterias coronarias son las que riegan de sangre el corazón, más al músculo del corazón. Al músculo del corazón. Exactamente. Por eso se llaman arterias coronarias. Entonces, por ejemplo, cuando se obstruyen las arterias coronarias, estas que alimentan de sangre el corazón, este músculo, ya cuando se obstruyen estas arterias, digamos, coronarias, nosotros podemos estar enfrentados a un accidente agudo al miocardio o un paro cardíaco que se conoce, que además tengo que decirle que es la principal causa de muerte hoy en el mundo. Cuando se obstruye la arteria que alimenta el corazón, en este caso, señores telespectadores, muchas veces hay muerte del tejido, muchas veces muerte del corazón. Es bien complejo el tema. ¿Y cuáles son las causas de la obstrucción de las arterias coronarias? Bueno, la obstrucción de las causas... ¿Por qué se producen estas obstrucciones? Se produce la obstrucción porque, bueno, por la sangre, digamos, por las venas, por las arterias circula sangre y la sangre va rica en nutrientes, por ejemplo, lleva calcio, lo que uno come, por ejemplo, esta misma grasita se va metiendo en las arterias y estas arterias en algún momento se van obstruyendo, se van tapando, se inflaman. Entonces, se produce finalmente una sustancia cerosa en la arteria y también provoca un coágulo. Son varios efectos que va produciendo y tiene que ver mucho con el tema de la alimentación, la falta de ejercicio, personas que son grandes fumadores, que pueden tener un problema en las arterias.